Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asobes tú. No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú. Nadie sabe hacer la frente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú. No hay un milímetro de mi amor, tan solo tú, solo tú, sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor, sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria, ya no puedo distinguir si yo soy tú. No queda una como de mí donde no estés siempre tú. No queda una como de mí donde no te asobes tú. No queda una como de mí donde no estás tú. Gracias.